de la salud y del deporte de la todos los viernes. Abrazo. ¿Cómo andas? ¿Qué decir, Julián? ¿Cómo andas, Julián? Muy bien, muy contento por escucharte, pero bueno, las noticias no son tan buenas, Leonel. Recién arrancábamos y me parece que es interesante empezar, si querés, a nivel nacional, que es donde hace aguas por ahí la comunicación, ¿no? Porque la situación en las provincias es muy compleja, digo, para después recalar en lo que es tu metié, que es la provincia de Buenos Aires, pero si querés me agarro de lo que dijo Arnaldo Dubín, que es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y reiteró que las terapias intensivas se encuentran al borde del colapso, ¿no? Porque se instaló tanto lo de incorporar camas, pero que ahora, claro, el problema son los médicos. Exactamente. Exactamente. Estamos en una situación muy tarde, es lo que venimos charlando hace bastante tiempo, que aun cuando podamos seguir creciendo en capacidad instalada, en términos de camas, respiradores y todo eso, ya no podemos, o casi no podemos, expandir más la cantidad de profesionales que están inaugurando en las terapias intensivas, y la gente que está trabajando tiene un nivel de agotamiento por esta exigencia que viene teniendo desde hace un tiempo, que es muy difícil de sostener. Así que estamos en una situación muy complicada, y a eso se le suma que en provincias que tienen muy poca, vienen históricamente de tener muy poca capacidad de internación en terapia intensiva, se expandió moderadamente en estos meses, y en este momento empezaron a crecer casos, como en La Rioja, como en Jujuy, y enseguida, con muy pocos casos, en comparación con los que tenemos acá, se les atura el sistema. Bueno, es el caso de Río Negro, Río Negro, 155. Río Negro también, Roca. Estuve tratando de comparar poblaciones, pero Córdoba, 450 casos estuvo ayer, estamos hablando de 3 millones y medio de habitantes, Santa Fe estuvo, te lo digo acá, Santa Fe lo tengo, 764 casos. Bueno, Jujuy está colapsada, son solamente, digo, comparando cantidad de población, por supuesto que no es directo, porque si el sistema de salud de Jujuy sería, el sistema de salud, digamos, de primer nivel, no sería un problema, pero lo cierto es que no pasa, y que estamos hablando de una población de 700.000 habitantes en Jujuy, y tiene 357, si uno lo compara, digo, con la ciudad de Buenos Aires, que son 3 millones de habitantes también, por supuesto que podamos hablar de la ciudad de Buenos Aires para pegarle, pero quiero decir, la situación es caótica, hay 11 provincias que volvieron a fase 1, Santa Fe parece que también va a volver a fase 1, ¿por qué cuesta tanto volver a fase 1, entonces, a nivel nacional? Si están todos volviendo a fase 1. Mira, en realidad, no sé si cuesta tanto volver a fase 1 a nivel nacional, hay algo que aprendimos con la vuelta a fase 1 acá en el AMBA hace un tiempo, que es que cuesta mucho que se cumpla esa vuelta a fase 1. y hay un problema muy, pero muy serio, que tiene que ver con la... ya lo hablamos hace un par de semanas, con cómo estamos seteados para pensar que nosotros acá en Buenos Aires, miramos lo que pasa en Europa, y queremos hacer lo que está pasando en Europa ahora, porque es por lo que nos guiamos. Y en muchas provincias del interior, se guían por las noticias que decían de Buenos Aires, y también necesitan tener ese... usan el parámetro de lo que pasa en Buenos Aires para ver... para exigir cosas que pasen en las provincias. Era algo que hasta hace un tiempito parecía no pasar, porque los que estábamos incendiados solamente éramos acá en el área metropolitana de Buenos Aires. sin embargo, es interesante también como provincias o ciudades que tenían o no tenían casos, o tenían mucho menos casos, pues capaz te encontrás que tenían más más preocupación de la que correspondía, porque se seguían guiando por por los números y las noticias que se dan desde acá. En este momento estamos en una situación muy, muy, muy complicada con con muchas provincias del interior, con el interior de la provincia de Buenos Aires también, y queda en evidencia la terrible desigualdad que tiene el sistema de salud argentino. Como algo que se desarrolló durante muchos años con la excusa de federalizar la salud, terminó siendo nada más que un potenciador de las desigualdades que existían históricamente. Entonces, vos tenés que si vivís en una provincia que es más pobre, tenés un sistema de salud más pobre, si vivís en una provincia que es más rica, tenés un sistema de salud más rico, y no hay ningún mecanismo previsto para compensar esa terrible desigualdad. Si vos te fijás los casos y cantidad de gente que tenía que estar internada en Córdoba o en Jujuy, en realidad vos vas a encontrar que en Córdoba tenés más casos por millón de habitantes que en Santa Fe, más casos por millón de habitantes que en Jujuy, pero el sistema de salud de Córdoba y de Santa Fe tiene mucho más capacidad para alojar. Además, por supuesto, hay un tema de mostrar esos cruces de información que vos lo estás diciendo con mucha claridad, a un conjunto de gente, ayer se hizo público un tuit de lo que es San Martín de los Andes, donde hay gente tomando cerveza, esquiando, como si no pasara nada, y esa también es parte de la comunicación, más allá de lo que uno puede identificarlos con ideológicamente algo, eso San Martín de los Andes es al lado de Rionero que está colapsadísimo, o sea, me parece que hay un rol por informar porque si no la otra es que es reprimir, yo nunca voy a estar de acuerdo con eso, pero hay una situación muy compleja, digo, porque el relajamiento y esta no comprensión de lo que está pasando puede llevar a un desmadre, digo, es una situación muy delicada. Leonel, ¿cómo andas Julián Andrés? Sí, Julián Andrés, ¿qué tal Julián? Bien, bien, te quiero llevar un poco para ver si a futuro, ¿ustedes hacen proyecciones de cómo se va manejando, o sea, en base a los números, cómo puede venir, o sea, lo que viene para ser redundantes? Mira, hay tal vez dos números que nos preocupan mucho, mucho, uno es la casa de ocupación de las terapias intensivas, que obviamente está relacionada con la cantidad de casos, pero tal vez lo que más nos preocupa es algo que en el área metropolitana de Buenos Aires, en el área es un trabajo intensísimo, se logró organizar un sistema de derivaciones que la gente que tiene obra social vaya a donde corresponde y la gente que no tiene más cobertura que la estatal meten en los hospitales públicos que se pueda distribuir bastante bien entre Capital y Gran Buenos Aires, actualmente pese a que el lugar donde tiene más casos es algo que se pudo lograr organizar bastante bien. Ahora, en el interior de la provincia de Buenos Aires que es donde está el mayor crecimiento en este momento, muchos lugares que están muy complicados con el tema de terapia intensiva, en el resto del país también, es lo que hablábamos recién, y eso exige un nivel de respuestas que esperemos que tenga tanto en términos de vuelta a la fase 1 o de restricciones en la circulación de la gente y de testeo y aislamiento que son el detectar en los diferentes lugares donde haya más brotes y de hecho los hisopados están trasladando masivamente hacia el interior del país en este momento nosotros veníamos de un 93% que se hacía en el área metropolitana de Buenos Aires y ahora eso pasó a estar en un 70% más o menos por ciento de los hisopados que se hacen en el área metropolitana de Buenos Aires y el 30% en este momento se hace en el resto del país y también de trasladar el recurso humano ¿no? que es mucho más difícil porque la verdad es que si bien se está haciendo van con cuentagotas es que sobren tampoco intensivistas en una parte del país pero así fue un contingente al Chaco ya fueron dos contingentes a 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 especialistas en terapia intensiva que que van a a por un lado a cubrir lo que los espacios que están vacantes ¿no? que donde se necesita eh manejar respiradores y eso y capacitar también aparte de atender directamente capacitan a a a los profesionales que están que están en estos lugares ¿qué poco que se muestra eso Leonel? eso que vos estás contando no sale en ningún lado pero no es que no sale en ningún lado porque hay quien no lo quiere publicar nadie cuenta esto que es muy importante lo que estás contando ahora yo te puedo preguntar sobre los testeos que se hayan trasladado los testeos al interior eso es que hay menos testeos en la provincia de Buenos Aires o es que se amplió la cantidad de testeos no la cantidad de testeos por suerte se viene ampliando de una manera impresionante hay muchas cosas que capaz nosotros en febrero nos quedamos completamente incapaces de hacer y que se han hecho me acuerdo cuando se hablaba en 10 días un hospital para mil personas un montón de hospitales estos hospitales modulares se hablaba que en Corea se hacían 15.000 testeos por día nosotros en este momento estamos teniendo más o menos ese nivel de testeos y lo seguimos ampliando aunque que se haya trasladado o que se haya repartido más el porcentaje de testeos es porque se sostienen los testeos en el área metropolitan de Buenos Aires pero crecieron mucho en la cantidad de testeos que hay que hacer por la cantidad de sospechosos que hay en el interior y después hay otro número que no con respecto a los seguimientos de los casos hay otro trabajo con respecto a la aislación del que es contagiado hay un laburo en términos sistémicos de cómo se sigue cómo se va tratando de aislar a los casos de coronavirus cuál es la la estrategia cambió está más incrementada y más recursos y en este momento se están aplicando diferentes estrategias de acuerdo o diferentes dispositivos de acuerdo a las posibilidades de cada persona desde el aislamiento en el domicilio para la gente que puede hasta los centros de aislamiento que obviamente como dependen de cada inscrito también vas a encontrar mucha disparidad hay algunas que son municipales algunas que son provinciales Nación no tiene centros de aislamiento entonces capaz uno ve en algunos lugares centros de aislamiento que no son lo mejor que hay pero lo ves Tecnópolis que es una cosa hermosa como funciona y es algo que viene funcionando bien y lo mismo que la estrategia de testeo seguimiento de contactos estrechos y aislamiento en los lugares donde hay un blote que se pueda localizarse gráficamente eso es algo que funciona está cada vez más aceitado y que ya así como fue noticia fue de Itatí y Villa Azul prácticamente ahora no no hay no hay novedad porque todo viene funcionando bien y perdón se vuelve a rever la posibilidad de médicos de otros países que puedan dar una mano digo el ofrecimiento de Cuba sigue sigue estando o no Cuba ahora está preocupada por otras cosas ya lo que nos ofreció o nosotros no lo necesitamos y hay que la verdad que lo que nosotros necesitamos en este momento es algo muy específico que es la gente de terapia intensiva claro y no es originalmente Cuba ahora se está haciendo pues nosotros médicos tenemos muchos muy muy parejamente distribuidos en el país eso también es algo que se ve en este momento que queda mucho más crudamente expuesto en la capital federal tenés una cantidad de médicos cada 100.000 habitantes que es más alta que en cualquier país de Europa y más alta que en Cuba y en Formosa por ejemplo tenés menos médicos cada 100.000 habitantes que en el promedio de la África subsahariana entonces vos tenés ese nivel de desigualdad cuando pasa un desastre de estas dimensiones queda mucho más expuesto pero bien no se descarta que puedan ser médicos de otras partes la oferta de médicos de otras partes tampoco es lo que estamos necesitando en este momento y una cosa que es importante que el otro número que nos preocupa mucho es la cantidad de muertos y la curva de muertos hay algo que llama la atención permanentemente Jorge Aliaga y y Cornlip que que es que los muertos se duplican a 23 23 y 25 días y es algo que hasta ahora no lo hemos podido tocar pasaba eso en junio pese a que la curva ha tenido muchas muchas idas y venía subió se aplanó bajó qué sé yo la curva de casos en muertos nosotros venimos con una duplicación cada 24 días más o menos pasaba eso muy importante y muy preocupante nosotros todavía hay quien dice bueno venimos bien de muertes en comparación con otros países cuando tenían la misma cantidad de casos eso es cierto si vos lo ves así en la foto porque tenemos muchos más casos que Italia y tenemos muchísimos menos muertos ahora si nosotros seguimos con esa tasa de duplicación cada 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 24 días es terrible terrible porque hoy tenemos 9000 y pico muertos quiere decir que dentro de 24 días vamos a tener 18.000 muertos y dentro de 50 días vamos a tener 36.000 muertos y así sucesivamente justamente con esos números que vos estás planteando la pregunta es Leonel para cerrar hay que esperar al 20 de septiembre que es el final de la próxima fecha digo que se propuso desde el gobierno nacional para repensar en qué fase estamos hay que esperar yo creo que hay muchos actores que están pensando en este momento en adelantar la decisión a tomar antes que no llegara hasta el 20 de septiembre para para tomar una decisión digamos ¿quién está presionando para que no se pueda tomar esa decisión en términos sanitarios? ¿son los cuatro locos que van a al congreso a decir que la cuarentena y que la tierra es plana? digo en serio ¿cuáles son los factores de presión que tiene el gobierno nacional para no tomar esta decisión? a mí me parece que son hay muchos muchos factores diferentes por un lado no sé si los que dicen que la tierra es plana pero hay mucha tensión especialmente en en la capital y en el y en el conurbano hay una presión que es genuina por la necesidad de reactivar la economía que que es muy difícil pensar en eso sin si pensás también en cerrar por mucho tiempo más realmente es una decisión que no es sencilla la verdad es que si bien estamos en una situación terriblemente complicada que es la peor situación también también se entiende que quienes deben tomar esta esta decisión no no la tomen tan drásticamente como se como se definió la la cuarentena de la primera vez va a ser más difícil de deshacer en la en términos financieros también va a ser muy difícil poder implicar apelar de vuelta a a la a la emisión que es algo que la emisión monetaria que es algo que en estos días bajó mucho realmente es me imagino que es difícil y no por suerte no me toca tomar esta decisión pero te pregunto le pregunto a un doctor por qué y me sale a hablar de economía yo entiendo se entiende claramente lo que no hace falta explicarlo nosotros lo hablamos todo el tiempo pero se entiende hay un tema por resolver la economía ahora también es salud pero ahora y siempre y sabes que una buena vacuna para todo esto es la comunicación me parece que hay que bueno Leonel son conversaciones que hay que seguir pero que las tenemos que hacer en otro momento te agradezco como siempre esta posibilidad de poder charlar con vos con tanta tranquilidad y sin ningún tipo de límite a lo que podamos hablar un abrazo enorme mucha suerte como siempre recordar a la gente ustedes los médicos las médicas están al frente de la batalla la verdad un saludo a todos tus compañeros todo tu equipo bueno un abrazo enorme gracias hasta las horas están bien bien un saludo un saludo un saludo un saludo